La cachucha Me la acabo de quitar Me la acabo de quitar La cachucha Me quito la mía Santiago Me quito mi cachucha Dale ahí A mi me quito el sombrero que compre Pero mi señorita la agarró Cómo será la manera Pero usted ahí debe venir Allí es cuando puede Uy mamí Pero como para no la coma No, pero que horrible Si cuando lo chequea No, pero que horrible Si cuando lo chequea No, pero que horrible Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va «Este es de un blu » «No puedo » «Amarrete al Uela »